¿Qué es la no revalorización de las pensiones por parte del Gobierno? ¿Qué es la no revalorización de las pensiones? ¿Qué es la no revalorización de las pensiones por parte del 1,9% que el Gobierno no nos había revalorizado las pensiones en el año 2012? Bueno, queríamos anunciar eso. A partir del día 4 se va a presentar ya en todas las provincias de este país y en todas las comunidades autónomas. Consecuentemente, esa reclamación individual. Quisíamos dejar también claro que es una reclamación que pensamos que tenemos derecho, puesto que al final el Gobierno ha incumplido la propia Constitución, incluso la propia norma de la Seguridad Social. Y por lo tanto, nosotros instamos a que todos los pensionistas presenten esta reclamación inicialmente. Y luego, lógicamente, dependiendo de la contestación, haríamos o llevaríamos a cabo otras medidas. Pero inicialmente, lo preceptivo es a presentar esta reclamación. En el tema del copago, bueno, pues nosotros seguimos insistiendo de que la Junta está haciendo un abuso y un uso indebido de los dineros que los pensionistas están adelantando con relación al copago. La propia Junta está incumpliendo su propia norma, puesto que al final el 22 de noviembre sacó una orden en el que regulaba la forma en que tenía que devolver ese dinero que los pensionistas están pagando indebidamente. Y nos encontramos con que llevamos ya casi siete meses de aplicación de la norma y han devuelto un trimestre. Bueno, nosotros lo que reivindicamos, lógicamente, es que la Junta, de una vez por todas, ponga a disposición de todas las personas afectadas por este tema los medios necesarios para que cuando llegues a las farmacias tengas que pagar lo justo, lo que te corresponde, y ni un euro más. Por lo tanto, no tenemos que hablar de ninguna cantidad adelantada y estaríamos ya en ese momento en disposición de poder hacer por parte de la Junta una aplicación de una norma que nosotros, en principio, también estamos totalmente en desacuerdo con ella, como ya hemos dicho anteriormente. Y luego, en el tema de la dependencia, para terminar, pues decir que a pesar de que es verdad que todos los baremos y todos los estudios que se han hecho colocan a la Junta de Castilla y León como la primera dentro del ranking en cuanto a la aplicación de la dependencia, no es menos cierto que en este momento hay 3.000 castellanos y leoneses que tienen reconocida la dependencia y no están cobrando. Con lo cual, si la Junta de Castilla y León en su momento está cobrando un dinero que no está dando a nadie, por lo tanto, se está quedando con él, lo lógico es que lo destinara a pagar a esas personas que tienen reconocida la dependencia y no le están pagando.